Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la provincia de La Pampa. Para mí como gobernador, es un enorme orgullo estar participando aquí en este evento tan importante, tan estratégico, tan en los momentos que vivimos. Estamos hablando de eficiencia, de productividad y eso lleva a este acuerdo. Creo que es un enorme desafío de todos los que están acá. Cómo cada uno desde su lugar, de licenciada e institucional, pone su patrimonio intelectual, laboral, profesional, en ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para desarrollar definitivamente la Argentina, con el enorme potencial que significa este nuevo escenario mundial de la economía global que tanto demanda lo que tenemos. Era el mes de enero cuando nos juntamos con Jorge Arsena, con Martín Navarro, que fueron a proponer que los ayudábamos desde el gobierno provincial a tener este evento aquí, en la ciudad de General Pico y en cierta manera poner el valor cual es el escenario actual de la gradería en la provincia de La Pampa. Creo que esta convocatoria, este nivel, la importancia de los temas a debatir, creo que nos dieron horas. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por permitirnos compartir. La gradería en la provincia de La Pampa creo que es los principales motores de los motores de la economía. Siempre lo que hubo muy bien claro, siempre fue una prolimita de todo. Apoyar la economía, más allá del sector económico, es claramente entender fortalecer, pero también fortalecer esa sinergia público-privado. No existe lo público o lo privado. Solo existe lo público y lo privado. Y aquí en la provincia de La Pampa podemos dar realmente muestras de lo que significa una política de esta. Hace 15 años, 18 años, perdón, desde el año 2005 tenemos en diferencia, un plan ganado, articulado, consensuado, estudiado, decidido, con lo que más saben, con lo que conviven diariamente con la problemática, con lo que tiene la experiencia del campo, del territorio. Y así somos construyendo un escenario actual en la provincia de La Pampa, que no tengo ninguna duda, que muestra valores positivos, que tiene realmente un gran potencial, un franquecimiento. Y a partir de ese plan ganadero en el cual nos decidimos atacar de raíz los problemas, que significaban que la carne de la provincia de La Pampa no tuviera la sustentabilidad y el valor agregado en tecnología y ciencia que demanda el mundo. Por eso, por eso, ese plan ganadero, consensuó cuatro elementos muy claros para determinar el camino a ese bien. La alimentación, el manejo, la sanidad y la genética. En eso trabajamos. Y hoy podemos mostrar realmente que la provincia de La Pampa es una nada insignia en la ganadera de la República Argentina. Orgullosamente lo digo. Y eso es un patrimonio del Pampa, no de ningún gobierno. Es un patrimonio de la disidencia popular. Más allá del sector que sea. Por eso podemos mostrar un crecimiento permanente de todas las variables en las cuales uno puede analizar la actividad económica y ganadera para determinar su viabilidad o no. Vimos creciendo el sector ganadero. Dos más cuatro con respecto al 2022. Hemos crecido en caena este año con el anterior, 7,8. Hemos seguido en exportación, un 5,4. Y ese marco de definir a un número de la eficiencia. Hoy claramente podemos mostrar al país que en la provincia de La Pampa estamos llegando al 71% de producción de intermedios. Un norte. Y claramente hoy podemos mostrar una realidad de la industria frigorífica inédita para la provincia de La Pampa. La Pampa es seguramente una gran excepción en el contexto nacional. Hoy el 46% de la faena se exporta. Y esto no solo es por una política de Estado, un trabajo conjunto entre los públicos y privados. Es la calidad de lo que producimos. Es la calidad de lo que producimos. Y en esto tiene mucho que ver el tema que ustedes están abordando. Es la sanidad. Ante un punto cada vez que hay mayor demanda, totalmente demanda calidad. Y seguramente en el efecto de la lógica de las distintas reglas del promenio internacional, tenemos que pensar no solo cómo somos eficientes, sino también cómo no damos ninguna excusa para sufrir muchas veces lo que nos pasaba. Barreras para lanzar a ellas. Y en eso tenemos mucho para mostrar en la provincia de La Pampa. Otro sistema productivo. La alimentación, como les decía ahora. Por eso creo que realmente este evento marca, va en línea con la realidad de la gananería de la provincia de La Pampa. Bueno, para qué hora no puedo dejar de abordar un tema. Es un tema que quizá tenga controversias. Pero debemos sacarlo de abajo de la sombra. En la Argentina tenemos que discutir absolutamente todo. Tenemos que escucharnos. ¿Ven cómo salimos por arriba? Vamos a cumplir 17 años sin focos de fibra tosa. El Serasa ha reconocido que somos un país libre de astroza, con o sin vacunación. Entonces las barreras comerciales no pueden desigir en la república. Y no se trata de restringir mercados. Se trata de potenciarlos. El mundo está demandando ese enorme activo que es el alimento. El enorme alimento que producimos, en este caso, la carne alguna, que es de excelente calidad. El día a día vamos cargando mercados. Lo que es, es el enorme desagir. Por último, seguid contándolos. Sepan que en el gobierno de la provincia de La Pampa, siempre, como lo pueden colaborar, en los sectores de campo, pero también en los sectores del resto de la economía, siempre tiene una oreja con despechar. Siempre vamos a diseñar políticas públicas teniendo la opinión de quienes las lejan día a día para desarrollar la provincia de La Pampa. Es un objetivo que compartimos absolutamente todos. Más allá de los atajos, de los caminos por los cuales llegaron. El desarrollo de la provincia de La Pampa es un objetivo de todos. El gobierno y los privados. Más allá de las ideologías. Por eso seguiremos en el camino del diálogo de este charme. En esa Argentina que cada día guita más y cada vez se escucha menos, nosotros en la provincia de La Pampa, vamos así formando las relaciones dirigenciales para qué? para ser la provincia de La Pampa, la provincia de La Pampa desarrollada y si es necesario, humildemente, ser la vida para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.